Música Yo me retiro de manera provisoria, provisional del Ministerio Público, pero siempre estaré ahí, porque definitivamente mi vida, mi vida profesional de 35 años de ejercicio, yo le he dedicado más del 70% al Ministerio Público. Lo que quiere decir que yo soy una especie de ente, que soy parte de esta institución y lo seguiré haciendo hasta el día que desaparezca de la faz de la tierra. Así que, nada, ustedes saben que pueden contar conmigo, yo estaré trabajando, haciendo unos trabajos que me han encomendado, y durante ese tiempo estaré en eso, pero estaré ahí, siempre estaré cero, porque esta es mi institución, a la que quiero, a la que respeto, y de la que no me voy a separar, realmente no me voy a separar nunca, aunque me vaya físicamente. Felicidades, mi querida magistrada, ya usted sabe que cuenta conmigo, cuenta con este equipo. Vuelvo y le repito, un equipo magnífico, un equipo de trabajo que hay que valorar. Así es. Existe un reto, que es el de mejorar lo que se ha logrado. Me esforzaré para afrontar nuestros retos, y de esta manera conseguir nuestros objetivos. Hoy no es el momento de hacer ofrecimientos, ni de prometer cosas y hechos. Existe un plan básico, cumplir. Esto significa innovar, buscar cambio, buscar nuevas formas de alcanzar las metas que hoy me he fijado. Y para ello, creo confiar, confío en ello, con un gran grupo selecto de profesionales que me acompañarán a dirigir esta función. Y por supuesto, con la Sociedad de San Francisco de Macorí, y con todos ustedes que están hoy aquí presentes. Debo decir que ocupar tan importante posición, un honor para mí. Las circunstancias hicieron que ello fuera así. Es precisamente por eso que debo rendir un sincero homenaje a mis compañeros de trabajo, lo de la Procuraduría de Niños, Niños y Adolescentes, que por 11 años me dieron apoyo. A lo que hoy me va a tocar compartir con ellos esta oficina. Los cambios no del todo son vistos de manera positiva. Tienen sin sabores. Pero si nosotros debemos verlo, no debemos verlo como un reemplazo obligado de personas que no cumplieron sus asignaciones. Si no todo lo contrario, los cambios deben ser vistos como un proceso para el cual infundimos nueva vida a la institución.